Productos de distintos factores que existen en la naturaleza, hábitos tan malos como el fumar, la radiación solar, la contaminación bioambiental y el proceso natural de envejecer, nuestras células se van oxidando, se van deteriorando por todo lo que señalé y por otros factores más. Pero la buena noticia es que existen productos, productos naturales como los que tenemos hoy día en nuestro programa, que pueden ayudar a retrasar, a disminuir este efecto de oxidación. Se llaman productos antioxidantes. Vamos a conversar de esto hoy día, de estos productos con Patricia Varela. Gracias Patricia Naturópata que nos acompaña hoy día en el programa. Gracias por estar hoy día acá. Gracias por invitarme. Patricia, tenemos cinco productos hoy día que queremos analizar. Al lado mío, quizás se presenta, si en cierta televisión pudiese mandar olores, usted te dice un olor de albahaca, pero exquisito. La albahaca que hoy día se usa en muchas preparaciones, los porotos, las humitas, etc. ¿Qué propiedades tiene hoy día para nuestra salud? Bueno, la albahaca es un antioxidante y es un adaptógeno natural. Es un alimento que ayuda a todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso. Correcto. A calmarnos, a todo lo que tiene que ver con estrés, que también es súper importante manejar, ¿cierto? Porque el estrés es una de las cosas más complicadas de la vida. Correcto. Cuando tú no lo manejas, se desarrollan varias cositas dentro de nuestro organismo. Entonces, la albahaca tiene ese tipo de propiedad y podemos consumirla no solo en las comidas, también podemos prepararnos jugos, infusión de albahaca. Ah, perfecto. Podemos preparar el pesto maravilloso que lo puedes agregar a cualquier comida. Correcto. Es decir, podríamos señalar dos funciones. Antioxidante, que es lo que se nos ayuda a nuestras células. Y por otro lado, también a controlar el estrés. El estrés. En la forma de infusión, ¿cómo se hace una correcta infusión, por ejemplo, en este caso la albahaca, para que funcione? Para que funcione, tiene que ser cruda. Ya. Siempre, lo ideal es que todos estos alimentos sean crudos. Entonces, simplemente extraemos un juguito con un sacajugo o lo ponemos en una juguera, le agregamos jengibre, por ejemplo. Y para que sea una infusión, agua caliente, lo dejamos reposar. Agua caliente, la dejamos reposar unos 10 minutos por lo menos. Correcto. Es el jengibre. Perdón, la albahaca. Pasamos al jengibre que está al leito. ¿Propiedades del jengibre? Bueno, el jengibre también tiene las mismas propiedades que la albahaca, en el sentido que es un antioxidante. A la diferencia de la albahaca, el jengibre lo que hace es ayudar a elevar mi sistema inmune. Mejora el sistema inmune. Mejora mi sistema inmune. Mejora mi defensa. Correcto. Igual que la cebolla. Ya. Entonces el jengibre es maravilloso porque también lo puedo consumir en ensaladas, en sopas, en infusiones. Correcto. Y potencia entonces lo que le estoy agregando al lado. Correcto. Es decir, fundamentalmente antioxidante también protege nuestras células de estos daños, los radicales libres, del daño que tenemos permanentemente. Y por otro lado, entonces estimula y mejora también la defensa de nuestro organismo. Exactamente. ¿Hay alguna, comillas, cantidad que me permita obtener estos efectos? Yo como, no sé, te invento 5 gramos y estoy bien, 10 gramos y estoy bien. ¿Existe alguna cantidad? Yo lo iré a consumir una vez a la semana. ¿Alguna? O sea, tú puedes consumirlo todos los días, pero lo ideal es que nunca excedas más allá de una o dos rebanaditas. Correcto. O sea, como todo en la vida de a poquito. Correcto. Porque de a poquito es que va haciendo el efecto. Correcto. Tenemos la cebolla. Tú algo mencionabas sobre la cebolla. Sí, bueno, la cebolla también, todos estos productos son antioxidantes y la cebolla una de sus propiedades es que ayuda a todo lo que tiene que ver con el sistema respiratorio. Correcto. Entonces, me ayuda a potenciar mi sistema respiratorio, me ayuda a mejorar los problemas que pueda tener en pulmones. Y eso también, el ajo también comparte esas propiedades. El ajo y la cebolla son de la misma familia, así que comparte las mismas propiedades. Correcto. Es decir, también para todo lo que es respiratorio, porque es lo obstructivo, por ejemplo, también me puede ayudar en eso. Exactamente. Entonces, la cebolla también, idealmente consumirla cruda. Correcto. ¿El ajo también? El ajo también. Ya. Y entonces tú, por ejemplo, en el caso de la cebolla o del ajo, tú puedes hacer una especie de salsa. Correcto. Ahora, va a haber harta gente alejada de uno por un tiempo, digamos. Pero por eso te digo, tiene que ser todo medido. O se puede mitigar el olor. Es de a poquito. Es de a poquito. Porque el jugo de cebolla, según la gente, no es muy rica. El jugo de cebolla. Claro. Porque es muy fuerte. Claro. Tiene azufre. Claro. Entonces, pero de a poquito tú lo vas consumiendo. Además que tú la cebolla la puedes mezclar, no sé, con tomate, la puedes mezclar. No, ni me diga porque hay medio hambre. Con la albahaca. Ah, ahí está. Le puedes agregar albahaca. El cebolla de chilena. Sí. Con una buena humita o con unos porotos. Ah, ya. Nos dio hambre a todo. Y pasamos al brócoli. Y el brócoli. Bueno, el brócoli es un alimento muy noble. Se ha comprobado, hay estudios que han comprobado en animales, obviamente, que tiene un efecto cancerígeno. Anticancerígeno. Anticancerígeno. Pero el brócoli debe ser consumido a lo más al vapor. Al vapor. Nunca cocido porque pierde toda su nutrición. Y generalmente se prepara cocido. Sí. Incluso asado. Incluso asado, claro. Y las cosas asadas, perdemos todas las propiedades. Entonces, la verdadera forma de comerse todos estos alimentos naturales son crudos. Claro. Y en el caso del brócoli podemos ser al vapor. Al vapor. Correcto. Que no pierda su color. Mientras mantenga el color verdecito, estamos al otro lado. Una vez que perdió su color. Se nos destiñe y estamos mal. Se acabó las propiedades del brócoli. Salimos entonces. También antioxidante. Antioxidante. Recogemos eso. Yo lo estudié experimentación. Se ha visto que es un buen producto para mitigar o para evitar, ¿no es cierto? Para evitar. El cáncer. Pero el cáncer de colon. Asociado directamente con el cáncer intestinal. Sí, asociado al cáncer de colon. Obviamente que esto es un ayudante. Es, como diría yo, que hay una red de cosas que uno tiene que hacer para no llegar a tener una enfermedad. Exactamente. Lo ideal es partir desde siempre comiendo este tipo de alimentos. Es una alimentación mucho más sana. Utilizar un plato lleno de ensalada, condimentar con cúrcuma, con jengibre, con ajo. Al brócoli, al vapor. Y pasando al final que tienes acá, que es el ajo, tú deseas que compartieras las mismas propiedades de la cebolla. Es decir, es antioxidante. Y en todo lo que tenga que ver con enfermedades bronquiales, obstructivas, también nos podría ayudar. Refuerzan el sistema inmune, los dos. También refuerzan el sistema inmune. Sí. Correcto. Así que... Bueno, es el elemento. Son maravillosos elementos para que lo podamos consumir todos los días y podamos procurar tener una mejor salud. Patricia, entonces el llamado es que a las personas que están consumiendo esto, súbanle el volumen, pongan más de esto con confianza en su alimentación. Bájenle el volumen o vayan desechando aquellos productos procesados, aquellos productos altos en azúcar, en sal, en sodio, que claramente están produciendo problemas a su salud. Muchas gracias Patricia por estar hoy día con nosotros en el programa y por habernos ayudado a entender un poquito más de estos productos tan importantes. Muchas gracias. Hacemos la pausa. Antes que nos vayamos a la pausa le quiero recordar que usted nos puede seguir, fíjese, en www.doctorencasatv.com. Nos encontramos ahí y en el programa también, pero a la vuelta de esta pausa. Chao. Chau. 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 Chau.